Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Vamos a iniciar un seminario que para nosotros es un gran interés, no solo por el contenido mismo, tal cual ha sido pensado y desarrollado, en torno a nuestro invitado de honor, que es el profesor Mangini, y en otro tiempo la vigencia que es esta problemática que hace muchísimos años en las democracias avanzadas y también en nuestro país. Un debate que está cargado de implicancias, algunas tienen que ver con nuestras concepciones de la democracia, otras tienen que ver con razones aún más profundas, como los procesos de la afirmación, desarrollo, residencia y muerte de la razón pública, así que creo que la agenda es muy amplia y sin llevar mucho tiempo, un rato para hablar en algún momento, los voy a dejar con los coordinadores, Renato Roybalde y Mercedes Sánchez. Los invitados nuestros son el doctor Carlos Rosenblatt, a quien le agradecemos en su cargadísima agenda, la presidencia de la mesa hoy en la facultad, y el doctor Marcelo Alegre. Ambos tienen contribuciones sustanciales al tema que es objeto de la intervención hoy y espero que sea un avance importante en las reflexiones sobre el sentido profundo de nuestra democracia, su salud y su proyección posible. Muchas gracias. Gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Renato Roybalde. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Agradecemos una vez más al Departamento de Filosofía del Derecho por la colaboración para realizar este tipo de actividades a la persona de su director, el doctor Enrique Soleta Puseigo, a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, en cuyo marco se inscribe esta sesión y las sesiones que van a tener lugar mañana en el ámbito de la Universidad de Filosofía del Derecho y el viernes la actividad que se va a desarrollar en el Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Virginia, Frederic Schauer. Estas tres actividades que también cuentan con la organización del Departamento de Filosofía del Derecho han sido promovidas desde la asociación y son parte de las actividades que se van a coronar la semana que viene con las 31 jornadas nacionales de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho que van a tener lugar en Salta. De esta manera nosotros queremos contribuir al debate sobre la reflexión de los temas que nos convocan tratando de invitar a personalidades que han pensado en muchas de las cuestiones clásicas de nuestra materia. Una de ellas es esta, como bien lo ha señalado el director, de alguna manera el principio o la cuestión que está aquí debatida está en la base de una del origen de la teoría general de los derechos humanos cuando se deja atrás el principio medieval cuius regio eius regio y se plantea la cuestión de la libertad de conciencia o la libertad de cultos. Esto ha tenido diversos planteamientos en los siglos posteriores, nosotros lo conocemos bien a través de nuestro disipiente constitucionalismo. En el ámbito del debate contemporáneo una de las maneras de enfocarlo ha sido el debate Habermas-Rolls, neutralismo, perfeccionismo, pero no ha sido la única y a escala planetaria suele conocerse bajo la alternativa universalismo, multiculturalismo, entre otras. El debate obviamente tiene una actualidad, una complejidad verdaderamente superlativa. Agradecemos entonces la presencia del profesor Mangini que es el que va a abrir este debate catedrático de la filosofía de derechos de la Universidad de Bari. Luego sigue el profesor Marcelo Alegre que es catedrático de esta facultad. A continuación el doctor Carlos Rosencrantz, como sabemos, ministro de la Corte, catedrático de filosofía de derechos de esta universidad. Y luego vamos a dar un espacio. El doctor Enrique Solita va a ser hablar, por supuesto, y luego abrimos un espacio al diálogo entre los panelistas y entre el público que va a estar coordinado por la profesora Mercedes Sáenz, que es docente del Departamento de Filosofía y Producción de esta facultad. Muchas gracias. Tendrían 10 minutos, entre 10 y 15 minutos como máximo para facilitar el debate posterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo rápido de todo agradecer al amigo y colega Renato Radival y al Departamento de Filosofía y Derecho por esta invitación. Y disculpe, antes de todo, por un lado español. No, en todas ocasiones en las que me faltan las palabras en español, creo que para nosotros es mejor que otro en italiano y no en inglés. Así me han dicho. En mi modo de confrontar este problema es entre el debate liberal contemporáneo, en particular el problema sobre la neutralidad, el espacio de lo religioso entre la sociedad liberal, una sociedad liberal que en nuestro caso, en Europa, no solo en Italia, pero también en otros países europeos, está en una situación que es, creo, diferente, vacilarmente diferente. de la que vosotros ha hecho. Por el problema de la liberación. Entonces, en mi comienzo, tienes que hacer con la concepción de la razón pública del territorio de Ross, que es dominante en la teoría política contemporánea y que gira sobre los principios de neutralidad y resistencia. Pero estos principios, en algunos casos, pueden determinar soluciones que no son satisfactorias. El caso sobre lo que he intentado de puntar, mirar la atención, es el famoso caso del crucifijo, el caso Lauzzi, que fue discutido y decidido por varios tribunales italianos, superiores tribunales por la Corte de Cassazione, y finalmente por la Corte Europea de Derechos Humanos. Es un caso que se presta a consideraciones sobre la disputa entre la neutralidad, como el principio basilar del liberalismo y el perfeccionismo, entendiendo una variante del liberalismo, una variante perfeccionista. Y tenemos así varios teóricos, esto es una breve relación entre la que hay muchos teóricos que convergen y dan sus ideas. No hay solo Ross, pero también otros teóricos como el italiano Alessandro Ferrara, el alemano Reimer Forst de Frankfurt, y hay también ideas revelantes que fueron expresadas por Habermas, obviamente por Ross, y por el teórico de Harvard que yo llevo en esta discusión, pero no es propiamente, no tenemos propiamente una suya expresión sobre este caso, que es Frank McHenon, que probablemente algunos de nosotros conocen. En este caso tenemos una señora, la señora Lauzzi, que protesta contra la presencia del crucifijo en la clase de sus hijos, niños, en una escuela del Benito. Hay varios pronunciamientos de tribunales italianos y son favorables a la exclusión del crucifijo, en particular la corte de casación. Es interesante, desde mi punto de vista, considerar los argumentos de los abocados del Estado italiano a favor del crucifijo. En ese periodo estábamos en Italia con una mayoría de centro derecha, no centro izquierda como es ahora. Sí, sí hay muchas diferencias. El primer argumento es un símbolo cultural de la identidad italiana. El segundo es un símbolo del sistema de valores que defiende la Constitución italiana. Libertad, igualdad, dignidad humana y tolerancia religiosa. Desde una perspectiva histórica podemos percibir una analogía entre los valores cristianos centrales, como la libertad, caridad, la aceptación de las diferencias, y los valores centrales de la República. El valor, por ejemplo, de la libertad de todos. En fin, el crucifijo, cuando ellos sustituyeran, no es exclusivo de alguna categoría de personas, y no prescribe algún tipo de conducta. Esto es un punto que creo que merece atención, porque el crucifijo fue dicho que es un símbolo pasivo, no es un símbolo activo, no tiene que ser con indoctrinación, con un... ¿cómo se dice? Sí, proselitismo. Y esta diferencia, este caso, de otros casos similares, como, por ejemplo, el caso de discutido en frente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 2005, McCreary County. En lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos tenía en aulas públicas, los diez comandamentos muestran como escopo educativo. Y creo que también otras discusiones por aulas judiciales, como los al respecto del enseñamiento de la religión católica en las escuelas, tienen un peso, una dirección diferente. Porque aquí hay una cosa que está, ¿cómo se dice? artista. Está en una clase, está ahí y no ejercita alguna fuerza de indoctrinación, decimos. En algunas palabras, creo que merece el argumento del liberalismo perfeccionista, porque es una cosa probablemente menos conocida del liberalismo clásico a la hora, decimos. El liberalismo perfeccionista, en particular, el liberalismo perfeccionismo político, ha conocido un periodo de renacimiento reciente, después de grandes teóricos como Patrón, Aristóteles, Tommaso de Aquino. Hay una versión que se centra sobre el ideal de la autonomía personal, que es característico del liberalismo, por ejemplo, el teórico de Oxford, Joseph Ratz. Y hay una distinción más recente, que me parece muy interesante, por el teórico de Cambridge, Matthew Carver, que distingue entre perfeccionismo edificatorio y perfeccionismo aspiracional. El primero entiende la tarea directa del Estado como llevar a la gente lejos de actividades negativas como, por ejemplo, el consumo de narcóticos. Y, en positivo, por el contrario, sostener actividades positivas como promover la asistencia a espectáculos de música clásica o generar subsidios para los estudiantes de la universidad, que tendría que ser interesante aquí. Diferentemente, el segundo, el perfeccionismo aspiracional, se concentra sobre la mejora indirecta de la vida de las personas a través de la mejora directa del nivel general de la sociedad. Y esta sugerencia parece ser bastante general. Me parece que este segundo tipo de perfeccionismo es bastante cercano de la idea que todos tenemos de neutralidad, pero al menos no va muy lejos de la neutralidad. Es posible presentar una argumentación de perfeccionismo aspiracional, según la cual la presencia de símbolos cristianos contribuye a la estructura moral de la sociedad, cuando esa religión, junto con otros factores, ha contribuido a forjar el tejido cultural de la sociedad. La contribución a la estructura moral de la sociedad depende del crecimiento del nivel de aspecto de sí mismo de cada uno de los ciudadanos, de los clientes. Si los clientes de otras religiones tienen espacios y locaciones suficientes para exponer sus símbolos. Esta es la idea. En términos generales, la solución perfeccionista parece ser más respetuosa del tejido social que una solución neutralista que impide todos los símbolos y manifestaciones públicas. Esta solución sería la victoria del ateísmo sobre todas las creencias religiosos. Así, mi tentativo es esto de, ¿cómo puedo decir?, de guardar, de salvar, sí, de salvar el más posible lo que tenemos del espíritu religioso, de nuestra sensibilidad religiosa que tende a perderse en la situación contemporánea. Y esta solución tende a salvar lo que es posible. El punto de referencia importante en esta discusión naturalmente es la idea muy conocida en la jurisprudencia y en el debate legal de la razonabilidad. Tenemos, por un lado, el esquema de Rawls de la razón pública. Por el otro lado, una otra propuesta que yo intento poner de interpretación perfeccionista de la razonabilidad que desciende de George Herndt y que está cercana de Aristóteles. En un lado tenemos la razón pública que requiere una forma de democracia deliberativa a través de la cual los ciudadanos sostienen únicamente las leyes fundamentales y las instituciones políticas que pueden ser justificadas sinceramente por una apelación a valores políticos que otros pueden aceptar razonablemente. Este es el Rawls, el Rawls de liberalismo político. En la interpretación ortodoxa de los esenciales constitucionales de los que habla Rawls, que incluyen los principios que sustituyan el gobierno y el proceso político y los derechos fundamentales y el pluralismo de valores. Y así, la idea es que desde un lado los creyentes no pueden invocar razones en apoyo al crucifijo a menos que no son razones públicas. Este excluye todas las razones cristianas, todos los argumentos que son propios que son propios de la sensibilidad del cristianismo. Y este punto fue discutido también por un otro pensador que no puede ser sospechado de cristianidad, que fue Habermas. Porque Habermas, hace algunos años, ha notado que si excluyemos completamente las razones del cristianésimo, de los cristianos, tenemos una clase de ciudadanos que están excluidos por la participación a la razón pública. Porque no tienen la posibilidad de decir lo que es importante para ellos en el debate público. Y también él pone una cuestión de verdad. Sostiene la tesis que los cristianos, las tesis cristianas, pueden contribuir a la verdad, pueden portar una contribución de verdad al debate. Una última cosa, porque ahora tendría muchas cosas más de decir, pero no tengo tiempo. Una cosa más de recordar es que, a propósito de Ross, Ross no tiene solo los argumentos generales de la participación al fórum público-político, que son los argumentos que funcionan con los esenciales constitucionales. La neutralidad en el senso clásico, la reciprocidad. Tiene también ideas que van más allá, como la idea de la concepción inclusiva, introducida por el mismo Ross, que no excluye todas las razones que derivan de las concepciones comprensivas, como él llama, por ejemplo, la concepción cristiana, sino solo las que no pueden ser justificadas al mismo tiempo por razones políticas. Estas segundas razones son admitidas para estimular a los ciudadanos a honrar el ideal de la razón pública, a apoyar sus condiciones sociales a lo largo del tiempo. No tengo tiempo bastante, pero una cosa importante de considerar es que la idea alternativa de la razonabilidad, que no es más la idea de la razón pública de Ross, es la otra idea de la razonabilidad por Gorrit, la idea es una idea que concerne lo que Gorrit llama el modo justo de vivir, lo que es considerado bueno o malo por el hombre. Juicios que son orientados a valores y que tienen que ser considerados, y que no son, él distingue la razonabilidad en este sentido de la racionalidad, que es la idea más técnica y instrumental que es, por ejemplo, característica en el debate contemporáneo del liberalismo de Ross y de todos los otros teóricos en la misma dirección. Creo que no fue bastante para explicar todos los argumentos, espero haber dado algunas ideas. Gracias. Agradecemos al profesor Mangini por su excelente y valiosísima contribución y le cedemos la palabra al doctor Alegre para escuchar su voz también, imaginamos, excelente convención. Buenas tardes. Tuve la oportunidad de leer el primer capítulo, el capítulo introductorio que nos circuló el profesor Ravivaldi, del libro del libro del profesor Mangini, El liberalismo fuerte con una ética pública perfeccionista. De la lectura de este primer capítulo hay afirmaciones con las que estoy de acuerdo, afirmaciones con las que no estoy de acuerdo y algunas dudas. Y las dudas se vinculan con las palabras que expuso el profesor Mangini respecto del problema ventilado en la causa Lapsi sobre los crucifijos en escuelas públicas en Italia. Entonces, para comenzar, estoy de acuerdo en que un Estado liberal puede, incluso debe, fomentar ciertas virtudes. Entonces, en eso el texto realmente me ha convencido, porque lo que yo, al menos como yo interpreté este texto, la idea es que hay ciertas virtudes que guardan semejanza o un paralelismo con los bienes primarios de Rawls. La idea de que el Estado debe tomar como objeto de distribución aquellos bienes que las personas quieren o necesitan o precisan, cualquiera sea los fines que vaya a perseguir en su vida. Autorrespeto, recursos económicos, libertades, etcétera, son valiosos y el Estado debe garantizarlos a todos de acuerdo a ciertos principios distributivos que ahora no vienen al caso, porque eso no implica tomar partido por una concepción de lo bueno por sobre otra. Porque cualquiera sea la concepción de lo bueno de las personas, van a precisar de estos bienes primarios. De manera similar, creo, y yo mirado en el texto del profesor Mangini, y creo que hay ciertas virtudes que un Estado liberal, democrático, puede promover, en la medida que no significa presuponer una concepción de lo bueno u otra. La idea es que el Estado no puede ser neutral, por ejemplo, al diseñar sus programas educativos, entre formar personas valientes o personas cobardes, en formar personas auténticas o personas mentirosas o fayutas, personas prudentes o personas temerarias, personas empáticas o personas solipsistas, personas disciplinadas o personas indisciplinadas. Uno podría decir cualquiera sea la concepción de lo bueno de las personas, es bueno que en la persecución de esa concepción de lo bueno, y además en su actuación general como ciudadanos, las personas tengan estas virtudes, que no presuponen necesariamente un fin determinado. Entonces, el liberalismo perfeccionista del profesor Mangini sigue siendo liberal en la medida que no impone a las personas determinados fines, pero sí promueve, mediante políticas no abiertamente coercitivas, el florecimiento de ciertas virtudes. En ese sentido creo que el argumento es muy convincente, que hay mucho para desarrollar en esta línea. No estoy tan convencido, sin embargo, de cierto relativismo que el profesor Mangini defiende en este texto. Él dice textualmente, describimos un ideal de la ciudadanía que es bueno para aquellas personas cuyas fuentes de valor son similares a aquellas que tenemos como europeos o americanos. Creo que acá quiere decir norteamericanos. O cualquier otro pueblo que apele a valores como la libertad individual, la igualdad, la justicia, la autonomía personal, etc. A mí me sorprendió un poco porque me da la impresión de que, o tenía la impresión cuando iba leyendo, antes de llegar a este párrafo, que el tipo de concepción de lo bueno del profesor Mangini era uno que trascendía las diferencias culturales o políticas. Y esta afirmación o cualificación relativista me confundió un poco. Yo no entiendo cómo pueden diferir las fuentes de valor de distintas culturas. Yo creo que la fuente del valor es el uso de la razón y el diálogo. Y en ese sentido es igual para todas las culturas. ¿Qué pasa con aquellas sociedades que la historia muestra en la actualidad? También podemos ver que se deslizan hacia una deriva autoritaria, antiliberal. Deberíamos decir que nuestra concepción de la justicia deja de aplicarse una vez que la sociedad ha abandonado la creencia en el liberalismo. Y eso a mí me parece bastante contraintuitivo. Por otra parte, también, esto es muy menor, me llamó la atención que se mencionara a Robert Nozick como uno de los autores en esta tradición perfeccionista. Nozick ha desarrollado en algunos textos su concepción de las virtudes, su concepción de lo bueno, del florecimiento, etc. Pero nunca ha conectado eso con una teoría del Estado. Quizás me equivoque. El percepcionista no es solamente el que cree que hay concepciones de lo bueno mejores que otras, sino que el Estado está legitimado para imponerlas. Creo que ese paso Nozick nunca lo dio. Y la duda final que a mí me quedaba, y era lo que yo quería exponer esta noche, es preguntarle al doctor Magini cómo funciona este aparato teórico en la práctica. Porque las definiciones prácticas que él da no me alcanzan, digamos, me dejan un poquito insatisfecho. Digamos, salvo la idea de la preferencia del matrimonio monógamo sobre el matrimonio poligámico. El resto de las implicancias no me parecen suficientemente concretas o específicas. Es decir, la idea de que las normas legales favorezcan la autonomía personal y la libertad de elección antes que la heteronomía y la coerción. Me parece como correcto, pero demasiado vago. Entonces yo venía esta noche a pedir ejemplos de políticas públicas o decisiones judiciales que se derivaran de esta concepción teórica. Y el profesor Magini nos ha dicho esta noche que hay argumentos perfeccionistas aceptables para no remover los símbolos religiosos en lugares públicos como las escuelas. Y entonces si yo diría, por modus tolens, si esa es la conclusión de la concepción teórica, entonces eso me da razones a mí ahora sí para rechazarla más abiertamente. Creo que el problema de los crucifijos en las escuelas públicas es un problema que desde una concepción liberal debería crear bastantes pocas dudas. En primer lugar, afecta la idea de la igualdad porque toma ciertas concepciones religiosas y las pone por sobre el resto o ciertas concepciones sobre lo religioso y las pone por encima del resto. transmite el mensaje, más allá de que se quiera o no, de que hay un endoso, un respaldo oficial a una determinada religión. La idea de analizar un símbolo como pasivo, como cultural, como vinculado exclusivamente a cuestiones históricas o valorativas no religiosas, es, me parece a mí, un argumento bastante arbitrario porque los símbolos también importan por sobre cómo los interpretan las personas y tenemos evidencia concreta de que las minorías en materia religiosa o que las personas que se identifican con otras religiones o con ninguna se sienten profundamente ofendidos y estigmatizados por estos símbolos. De modo que quizás puede haber la mejor de las intenciones en quien cuelga un crucifijo en un aula o en una sala de audiencias en la Suprema Corte, por ejemplo, pero lo que es importante es cómo esos símbolos son leídos por el resto de las personas. Y en ese sentido, entonces, creo que el liberalismo, creo yo casi sin dudarlo, debería rechazar estas prácticas, las prácticas de imponer ciertos símbolos religiosos en espacios que son de todos, sobre todo en espacios oficiales, en espacios estatales, porque el Estado habla y nos representa a todos, actúa en nuestro nombre y está encargado del rol de proteger, proteger nuestra libertad, proteger nuestra igualdad. Entonces, cuando el Estado se identifica o aparece como identificándose con una determinada religión, entonces la idea básica de la igualdad moral se ve amenazada. Por eso, yo creo que recupero esta idea de un límite a la noción de la neutralidad estatal respecto de las virtudes, porque creo que hay virtudes que son como virtudes primarias, así como Rolx habla de bienes primarias, podemos hablar de virtudes primarias, que son necesarias para cualquier tipo de concepción de lo bueno. Pero no creo que aceptar ese presupuesto o ese argumento, que me parece correcto, nos fuerce o nos conduzca a aceptar la decisión en el Tribunal Europeo en el caso LAMPS. Creo que estos fundamentos y estos resultados no están conectados. Muchas gracias. Sí. Dice la palabra al doctor Rosita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Es interesante, no sé si ustedes saben que fuimos compañeros en nuestra estadía en los Estados Unidos, en Chile, y el tema que hoy expuso lo debemos haber escuchado mil veces más o menos. El tema sobre el que hoy expuso lo habremos discutido mil veces. Y cuando releí un paper que incluyó Renato, me hizo pensar de una de las cosas en las que creía con bastante firmeza para solucionar esa crítica. Déjenme primero decir que en algún sentido estudio por el fondo Marcelo. En el sentido de que, a diferencia de lo que pensaba el liberalismo clásico, es inescapable defender una concepción del bien para poder sustentar y justificar adecuadamente el liberalismo político. Quizá una concepción del bien no omnicomprensiva, para ponerlo en los términos de roles, pero sí una concepción del bien. Porque no puede haber una teoría político-social correcta si no es internamente sustentable. La idea de la sustentabilidad de una teoría no es un test externo que hace que una teoría sea primero mejor o segunda mejor, sino que hace su plausibilidad intrínseca. No puede haber una teoría que no sea sustentable. Y el liberalismo no es sustentable si se convierte o se la concibe como un modo de organizar la sociedad que es incapaz de generar en aquellos que son regulados por la sociedad los hábitos de conducta, las virtudes o las tendencias necesarias para que la sociedad subsista. ¿Cuáles son estas virtudes? Quizá son virtudes procedimentales. Uno tiene que tener apego a la racionalidad. Tiene que ser una persona razonable. En el sentido de que tiene que estar dispuesto a actuar sobre la base de las razones y entender las razones que otros pueden dar. Como dijo Marcelo, quizá tengas una persona empática, capaz de empatizar con la intensidad que otros defienden sus puntos de vista y compararlo con sus intereses y compararlo con la intensidad con lo que uno está comprometido en la defensa de sus propios puntos de vista y sus intereses. Ahora, de ahí no necesariamente se sigue algo como el perfeccionarismo que quiere defender el profesor Mancini. Hace falta algo más. Porque una visión no ni comprensiva del bien de la justificación de la organización de una sociedad únicamente puede dar lugar a una concepción de la razonabilidad, de lo razonable, como recíproco. Es una idea que desarrolló el profesor Mancini y adecuadamente describe el problema sosteniendo que si uno interpreta el liberalismo como una teoría que endosa aquellos arreglos sociales que pueden ser defendidos sobre la base de lo que se llama la razón pública o de la razonabilidad, y si a su vez concibe la razonabilidad como la idea de reciprocidad, los crucifijos no pueden ser colgados en las escuelas públicas porque los no creyentes no son en algún sentido recíprocados, porque se pueden colgar crucifijos en otros símbolos que simbolicen la adhesión de quienes no son creyentes y la profesión cristiana a sus propios valores. Y por eso el profesor Mancini propone una concepción distinta de la razonabilidad. Una concepción en la que uno tiene que tener en cuenta que está condenado de algún modo a vivir con otros y que quizá deba, además de estar dispuesto a entender los argumentos que otros ofrecen, también estar dispuesto a conceder lo que los otros desean cuando eso no implica un costo desmesurado para uno. El proviso del liberalismo perfeccionista, del profesor Mancini que es un liberalismo perfeccionista muy limitado, es para esto a función hay que satisfacerse varias condiciones. La primera tiene que ser una tradición cultural histórica. Creo que Mancini dirá, no, es probable que algo dijo, la Argentina quizá sea diferente porque es un país de nueva inmigración, si un país tiene que decidir si cuelga o no cuelga crucifijos en sus escuelas, es diferente a tener que decidir bajar los crucifijos que estuvieron colgados por los últimos 400 años. O sea, la primera cuestión es una cuestión histórica. La segunda cuestión, el símbolo tiene que simbolizar en algún sentido valores que también pueden ser endosados y son mutuamente reforzantes de otras profesiones o concepciones del bien. Por último, no tiene que ser militante. La idea que también desarrolló es un símbolo pasivo, el crucifijo. No es militante, no obliga a que nadie haga nada. Nuevamente, es un perfeccionismo mucho más limitado de lo que requeriría justificar colgar un crucifijo en otras sociedades que no tienen la tradición histórica que según el profesor Mancini tiene Italia. El argumento de Mancini es un argumento localizado, en este sentido, es una teoría para Italia. No es una teoría para nosotros, si entiendo bien, es una teoría para Italia. Ahora bien, yo creo que el problema que presenta Mancini es más complicado que el problema que ataca Marcelo. Porque Marcelo creo que está pensando en una situación, o el argumento de Marcelo parece que es un argumento más contundente, en un contexto donde colgar un crucifijo implica de algún modo afirmar una concepción del bien a costa de otros. El promiso del profesor Mancini es que ese no sea el caso, que sea verdad que otras confesiones tienen suficientes espacios públicos en los que pueden demostrar sus lealtades. Es decir, no es un perfeccionismo excluyente. Y tampoco, y esto creo que es crucial para pensar la situación, tampoco es un perfeccionismo que implica que una concepción del bien es mejor que otra. No sé si es el caso de Italia, pero entiendo que es el promiso de lo que Marcelo Mancini nos invita a pensar. Es decir, una sociedad en la que decide que ciertos símbolos estén en lugares públicos que no necesariamente implican que aquellos que no se sienten representados por los símbolos en cuestión profesan confesiones, concepciones del bien que desde el Estado son concebidas como menos guanosas. Uno podría metaforizar o ejemplificar, mejor dicho, supongo algo que una sociedad decide por mayoría que los edificios públicos van a ser pintados de cierto color en virtud de que ese color rememora luchas heroicas de esa sociedad en el pasado. Con lo que no se sienten representados, por ejemplo, los nuevos inmigrantes. Y los nuevos inmigrantes dicen no quiero que lo pinten de ese color, quiero que lo pinten de un color que nos deje tanto a ustedes como a nosotros en igual situación. quiero neutralidad de impacto de un nuevo modo. Decidamos entre dos, cómo pintamos, es lo que exigiría el ideal de razonabilidad como reciprocidad y seguramente, si ese fuese el test correcto, no podría pintarse del color que rememora luchas históricas de uno de los grupos que conforman una sociedad. Mancini dice, bueno, la situación es medio parecida en Italia en el sentido que nadie diría que si esa sociedad decide por mayoría continuar con el color con el que se han pintado los edificios en el pasado, están violando de un modo injustificable y los derechos de los demás a un igual trato. Y creo que puede haber mérito en ese argumento. A mi criterio, el gran test, y quizás esta es la pregunta que yo tengo para para que se llaman chimies, sino está en algún modo degradando la importancia simbólica de lo religioso. Porque es verdad, si estuviéramos discutiendo acerca de el color con el que se puede pintar un edificio, no parece que fuese una cuestión que no puede decidirse mayoritariamente del modo en el que satisfaga la mayor cantidad y la intensidad de las preferencias que tienen aquellos que están sujetos a la misma autoridad estatal. Ahora, si lo que estamos decidiendo es algo con potencia simbólica, creo que la situación es más problemática. Y en ese sentido quizás hagan falta argumentos adicionales para justificar el despliegue de simbolismos en lugares públicos. Ahora bien, es muy interesante estar en el país por el profesor Mancini que el Tribunal Constitucional italiano decidió este caso de un modo diferente al modo en que un caso muy similar fue decidido por el Tribunal Constitucional alemán. y es muy interesante señalar que la Corte Europea difirió de algún modo la gran sala de la Corte Europea a la decisión de Italia. No obstante que nuevamente otros países analizando sus propias constituciones consideraron que colgaron un crucifijo en una escuela era inconstitucional. ¿Por qué me parece que este es un dato importante? Porque quizás sea el tipo de cuestiones en la que algún grado de relativismo sea aceptable. Sean cuestiones que puedan ser razonablemente decididas por distintas comunidades políticas a la luz de sus distintas realidades históricas. Y si esto es así me parece que el argumento de Marcini tiene un mérito que por lo menos en las innumerables discusiones que tuvimos yo no percibí y es que en una sociedad como Italia es diferente descolgar un símbolo religioso de una escuela que no colgarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra para la exposición final al director de nuestro documento doctor Enrique Suleta José. Muchas gracias. Bueno, espero no ser exposición financiera una contribución a un diálogo que es imprescindible. Recibí un poco la tentación de entrar en la discusión que estamos escuchando que es fascinante realmente para tomar un argumento que comenzó a plantearse lo que dice el descuero y cómo bajar esto a la realidad de las políticas públicas porque el valor de bajar esto puede ser extraordinario a la hora de responder a los desafíos que tenemos en la democracia. Lo que estamos flotando en el debate filosófico nos puede pasar con el partido de los ingleses que han terminado después de inventar este debate de reflexión o a los norteamericanos que han terminado el campo. Y si todo ese pensamiento a los afonso criticado ilustrado magníficamente civilizado ha terminado en una catástrofe. Ya pasó no es la primera vez que le pasa eso al pensamiento filosófico cuando se divorcian los problemas de la implementación de la vida de concatía. Eso es muy difícil. Una breve anécdota personal que te había que tomar para la conclusión. Yo estaba en España en el año 78 cuando estaba haciendo un curso sobre caridad, justicia. que era el ayudante de la Cámara y que era muy importante porque habían llegado los liberales alemanes al poder. Habían llegado los filósofos al poder. Bernard Mayhofer que a la sazón era el presidente de la asociación de la IBR era el ministro interior. Había sacado una ley que me pregunta prohibiendo el acceso al trabajo de gente que tuviera antecedentes nazis. Estábamos hablando del 78 no del 48. De manera se puso cuartizo porque los liberales habían llevado al poder y contra lo que todo el mundo pensaba habían puesto en marcha y habían redoblado la apuesta en ese momento. Entonces en el momento que estábamos discutiendo con don Luis y todo esto es el hijo Cotes que es un libro muy importante sobre el tema de la calidad política lo eligen a mi director de tesis que era Antonio Hernández Gil presidente de las Cortes Constituyentes el reino no viene y don Antonio va a las Cortes a hacer la Constitución y se lleva a sus ayudantes el que yo voy yo a las Cortes Parlamento Constituyente. Llegamos un día no sé si un miércoles un jueves no es un viernes me acuerdo el pasado viernes todos a lo organizar era la primera vez que se ponía en marcha una Constitución y allá estaba Carrillo y allá Filipe González y allá todo todo. Si podemos armar las cosas y don Antonio tiene la decisión vamos a sacar todos los crucifijos del Congreso. La primera decisión fue descolgar el crucifijo no se pueden imaginar ustedes la conmoción que fue esa entre nosotros no advertíamos cuál era el sentido un tema que fue así hace poco cuando murió don Antonio le dio el exceso de hijo murió el anticristo o algo así no se llamaron el anticristo no es un hombre no es un hombre religioso pero un hombre de profunda cultura religiosa ha habido de todo el mundo etc. ni se dignó a explicarnos decimos el doctor dijo esto es obvio estamos poniendo en marcha un proceso constitucional vamos a demostrar la confianza que tenemos en la constitución fue una provocación viste en aquel momento 40 años después todavía seguimos los amigos y las familias discutiendo esta cuestión ustedes no pueden imaginarse el impacto que fue ese de alivio de lo que es el proceso constituyente fue un gesto que solo es el poder de lo público que colgó los crucifijos que el primer día del proceso constitucional generó una corriente y no diría de simpatía porque nadie no era un tema del proceso no era un tema en absoluto hoy si es un tema cada vez más es un tema sin embargo eso a mí me dejó este tema en el centro por lo menos en la generación de la historia yo pienso que para bajar esto propondré una estrategia no soy más sociólogo que el biólogo y la estrategia tenga que ver con cómo enmarcar este tema porque corremos el riesgo de tener esta discusión fuera del centro de la verdad con consiguiente riesgo para una democracia que se debilite precisamente por la falta de contenido si vamos a ver por qué lado se debiliera tomar la anécdota del crucifijo y del valor del crucifijo que no se tiene en la historia yo creo que esa estrategia pacta en primer lugar por defractar un poco los términos del debate me parece que estas posiciones como son el perfeccionismo o el neutralismo son esas discusiones un poco más en los medievales el medieval era construir el maniqueo vamos a construir construir el maniqueo en el discurso del maniqueismo es agarrar un pensamiento y dotarlo de las características exactamente vulnerables a la historia de la discurso y se entiende a hablar de discusión la idea de la religión la idea de una posición dogmática de principios innegociables y la idea de la razón pública como una idea abierta flexible de apertura etcétera yo creo que eso hoy más que nunca no es verdad me parece que todas las religiones tienen un momento extraordinario de apertura y de afirmación precisamente por los riesgos del fundamentalismo la semana pasada hace dos semanas fui invitado al Vaticano con un grupo de universitarios argentinos en una reunión que un día probamos este documento nos dio para constituirlo pero como nos llamamos varios invitados terminaron 35 rectores de la universidad pública firmando esto ocurrió el 27 o 28 de junio y el documento que es un documento que va a salir de la Santa Sede al final de este año seguramente es uno más de los chequeos que hace Francisco con argentinos y con ventos que todo el mundo puede reunirse en las academias pero no fue en las academias con la propia Santa Sede dice cosas como la siguiente esto mismo están diciendo los judíos y los musmar que es totalmente diferente de esa visión estereotipada de lo que piensan las religiones por lo menos oficiales hoy sobre esta cuestión dice la vocación a la sólida y a la cultura del diálogo a las personas del siglo XXI obliga las obligan a las personas del siglo XXI a afrontar los desafíos de la convivencia multicultural en las sociedades globales conviven cotidianamente ciudadanas tradiciones culturas religiones instituciones del mundo diferentes y a menudo se producen incomprensiones y conflictos en tales circunstancias las religiones frecuentemente son consideradas como estructuras de principios y de valores monolíticos inflexibles incapaces de conducir la humanidad hasta la sociedad global la iglesia católica al contrario no rechaza nada que sea verdadero y santo en todas en esta religión esto es hoy había allí musulmanes y judíos que llevaban el grupo todos con este acuerdo el derecho multicultural es el derecho central todo el audato y todo esto este tipo de documentos que está haciendo tiene esa visión está también convencida que en realidad las dificultades son las verduras resultado de una falta de educación en el humanismo solidario basada en la formación a la cultura del diálogo y se extraña en las razones por las cuales la política sobre todo los medios masivos generan esa especie de combate o de antinomias irreconciliables se inventa el problema se inventa el maniqueo y se inventan los argumentos extremados sobre este asunto me parece que esto nos obliga a poner la teja que primero revisemos los términos del debate no creo que la cuestión pase por una antinomia como la que se propone hay una amplia gama de posiciones diversas que hoy conduce a una cultura del encuentro y en el cual los instrumentos que nos proponemos que son ni la filosofía ni la democracia nos ayudan mucho por razones que voy a explicar porque me parece que estas cuestiones al bajarlas tenemos que embarcar en las culturas constitucionales concretas no hay una cultura constitucional hay muchas culturas constitucional así como hay una multifulturalismo hay muchas culturas constitucional republicana de características y de fuerzas exactamente equivalentes a varias otras culturas que no son republicanas y que son están y van a seguir operando y van a convivir ustedes por más que la corte o que nosotros en la filosofía digamos cuál es la verdadera y cuál es la correcta las palabras se usó de eso de luchas no los fundes padres por ejemplo tenían una religión civil naturalmente toda la teoría democrática tiene un capítulo sobre la religión civil Locke Hobbes Cruzón todas tienen un capítulo explícitamente de los fundes padres no eran gente religiosa pero es gente enormemente preocupada por la religión tenía una religión natural que quiere ver las bibliotecas de Montberlo y todas las bibliotecas que tenían ellos y la biblioteca de gente que eran al igual que nuestros libertadores gente de logias y en la logia la gente se toma en serio la religión aunque no sea religiosa o sea antireligiosa puede ser una religión natural y se ha escrito mucho en estos años últimos sobre la religión de los fundos padres nuestros profesores y nuestros pensadores no eran gente especialmente religiosa había algunos religiosos pero todos ellos eran masones y eran gente que tenía la religión como una cuestión importante que un ciudadano culto y ordenado tenía que respetar la religión de manera alguna que estaban dispuestos a batir ningún pache no iban a sacar un cústico por la misma razón que tampoco iban a morar entonces me parece que eso nos lleva a cómo salir de eso tenemos una cultura podría aburrirlo con la encuesta hacemos todos los años una encuesta sobre capital social y condiciones de cohesión en Argentina no hay una cultura común los argentinos creen tener una cultura común cada vez más los argentinos creen que viven en una diversidad cultural y esa diversidad cultural es importante les gustaría compartir más cosas pero creen que no hay un ambiente ni un ámbito para compartir más cosas y hay una larga serie de corredores y consecuencias no vivimos una cultura libre de discutir y de buscar comunes denominadas y eso está a la vista que desanaliza nuestra tradición política y nuestra experiencia de los últimos años el problema tiene que ver con los instrumentos el instrumento de la filosofía me parece que está abierto fascinante pero no nos ayuda mucho porque creo que tiene una tendencia el debate filosófico a extremar los argumentos y a ponerlos en clave manejable desde el punto de vista de la argumentación dialéctica y la democracia tampoco porque no creo que podamos pensar esto desde una idea de la democracia en la cual la democracia es el reino de la razón y de la deliberación y es un sustituto o un sucedáneo de la razón la democracia como todos los regímenes políticos y particularmente hoy la democracia de los que impueren la dictadura tiene fuertes componentes autoritarios porque no es solo un régimen de las razones y de las argumentaciones y de las deliberaciones y de la búsqueda de comunidades denominadoras es un régimen donde todo esto en realidad se alterna con las pasiones con las venganzas con los hedonismos con los salvagismos muchas veces vivimos democracias híbridas que en el interior tienen pulsiones tendencias instrumentos potencias que son divergentes y son concretos vivimos épocas de democracias competitivas y sobre todo en estos debates es lo que inhabilita a los parlamentos para esto son democracias de partidos sin partidos porque no hay partidos hay candidatos hay campañas hay elecciones hay gente que gana hay gente que pierde ganadores casi siempre empatados aquí en la China se empatan las elecciones porque están extremadas y polarizadas y por todo polarizadas es 50 y 50 siempre desde Alemania hasta Estados Unidos todavía no sabemos quién ganó ni qué decir quién es otro entonces me parece que la democracia nos va a ayudar nos va a ayudar como un ideal remunerativo y qué es lo que nos va a ayudar lo que nos va a ayudar es algo que Manicini no se anima a decir o no quiere o no sabe o no puede o no le interesa pero es el siguiente necesitamos democracias fuertes y qué es una democracia fuerte una democracia con ciudadanos fuertes con culturas constitucionales fuertes el documento de Raticano que lo hicimos discutiendo con los universitarios de atrás dice lo que necesitamos precisamente es permitir que las religiones se expresen y lleven no al límite porque no debe haber límites en una comunidad civilizada no al límite pero que lleven sus posturas y sus posiciones y el respeto venga de los propios instrumentos que las religiones tienen contemplan el hecho del multiculturalismo como un hecho básico se piensan desde abajo hacia arriba esos piensan no solo los católicos vaticanos sino los musulmanes y los judíos por supuesto que hay gente que habla de la religión en otro término y nos vuelve a hablar de las religiones pero los dioses que nos ocurren a ellos son la minería de petróleo y el acceso a la fuente de energía y son otra cosa totalmente distinta yo no creo que sea la religión la que está en el territorio se van a realizar los componentes de su comunidad el otro punto que me parece que es importante es que los ciudadanos fuertes implican necesariamente ciudadanos educados es una virtud en la constante y en la perpetua voluntad que dará como no lo suyo de hacer el bien ¿qué bien? su bien bueno es bien de todos me parece que esto no es una cuestión que la podemos resolver como gráficamente es una cuestión que está allí y que el valor de la democracia es el único sistema que puede permitir este estado de incertidumbre y de búsqueda aunque estemos seguros que no está a nuestro alcance sobre todo en estos momentos porque los instrumentos la rosca de los instrumentos se ha robado esa es mi misión digamos un poco crítica pero que es importante bajemos el debate y volvamos a aquella idea que se llamó en el pensamiento de todos los tiempos el principio de unidad la democracia es el único sistema cuyo principio es que no hay ningún principio y las democracias funcionan cabalmente cuando no reconocen ningún principio porque es el pensamiento científico de la razón científica bajando a la organización de la sociedad esto que desesperó al pensamiento primero racional y después también revolucionario que lo resolvió con el terror es el tema cómo buscar un principio de acción cómo un terreno donde apoyar la palanca y ese terreno no es otra cosa que es la educación y la formación de los ciudadanos y la virtud ciudadanos fuertes harán la democracia fuerte aplausos Gracias.